El periódico El Independiente, cuyo primer número salió el pasado 28 de febrero, es la segunda versión del efímero y fallido diario que en su momento dirigieron los presentadores de noticias Raimundo Rivapalacio y Javier Soloso. Ese periódico, hay que recordar Público Memorioso, fue financiado por el polémico empresario argentino Carlos Ahumar. Pero en esta segunda época, el periódico es dirigido por el periodista oaxaqueño Carlos Ramírez. Este diario, que ha salido en una versión impresa que replica el viejo y ajado periódico que salió en 2003, forma parte de un grupo de medios de comunicación entre los que se encuentran Indicador Político, Campo Marte, Palacio Nacional 2024, Seguridad y Defensa y Zona C, todos dirigidos por el columnista Carlos Ramírez Hernández. Cada uno de estos medios de comunicación que cuentan con su propio portal en internet, pertenecen a una empresa llamada Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad, Sociedad Anónima de Capital Variable. Pero esta empresa, a su vez, está ligada a una compañía de seguridad privada. Pero ¿qué creen ustedes, Público Memorioso? Que ahí, en esa empresa, donde hay personal armado, es donde tiene su oficina el director, el periodista, Carlos Ramírez. La pregunta es, ¿qué demonios tiene que ver el periodismo con la seguridad privada, con las escoltas, con las armas? Sobre ese y otros temas conversaremos hoy aquí, en los datos de los. Comenzamos. Con un personaje, el periodista Carlos Ramírez, que ha recuperado, Público Memorioso, Pepe Fuentes, un nombre que ya de por sí está batiznado, el nombre de un medio de comunicación que se llama El Independiente. Hay que recordar, como dijimos en el intro a este programa, que ese periódico fue propiedad del empresario argentino Carlos Ahumada, el afer de Rosario Robles, y ya sabemos cómo están terminando estos personajes, pero lo recupera. Y a mí me llama muchísimo la atención, entre otras cosas, que aquí están ustedes viendo en portada, por ejemplo, a ambos periódicos, y son exactamente el mismo planteamiento. Tenemos ahí la portada del Independiente, cuando lo dirigía Raimundo Riva Palacio y Javier Solórzano, y tenemos la otra portada. Exesposo de Carmen Aristegui. Exesposo de Carmen Aristegui, en efecto, y tenemos esta nueva portada. Y que esta, en esta nueva época, así se presenta, pues está siendo dirigida por Carlos Ramírez. Ahora, a mí me llama muchísimo, pero muchísimo, la atención los medios de comunicación que están aliados aquí. Carlos Ramírez es un personaje, un periodista, digamos, reconocido. En algún tiempo tuvo una gran influencia. Su columna que aparecía, o ha aparecido, en diferentes medios de comunicación, en el Universal, en el Financiero, que ha aparecido también, por supuesto, en un periódico que él tenía, que se llama La Crisis, pues bueno, era leída, el indicador político. Pues bueno, ahora todos estos medios están aliados. El indicador político, Seguridad y Defensa Campo Marte, Palacio Nacional 2024, Son a cero, Seguridad y Defensa, exactamente. Son a cero. Y bueno, pues nosotros, como les dimos el tip en la semana, y que le dolió muchísimo, Pepe Fuentes, a esos supuestos periodistas de investigación que les dijimos, si usted quiere saber quién está detrás de tal o cual medio de comunicación, vaya al aviso de privacidad y ahí le va a decir. Y en efecto, en el aviso de privacidad, nosotros nos encontramos con que este, este conglomerado de portales pertenece al Centro de Estudios Económicos Políticos, así se llama, y bueno, pues tiene sus instalaciones en las oficinas. A ver si pones, Alexis, el aviso de privacidad, donde aparece este mero. Las oficinas de esta compañía están ubicadas aquí en la Ciudad de México, en la calle La Quemada, número 352, en la colonia Narvarte. Nada más, ahí tenemos foto también de esa dirección. Ahí exactamente es esta la fotografía, pero eso no solamente llama la atención, Pepe Fuentes. O sea, esta empresa tiene registrados otros nombres comerciales y uno de ellos, Pepe Fuentes, es Seguridad y Defensa. Y al entrar a Seguridad y Defensa, tú digitas ahí la dirección electrónica y te encuentras con un portal que además de estar dirigido por Carlos Ramírez, pues nos encontramos con que es un sitio de noticias especializado en temas de seguridad y que trabaja de la mano de una filial llamada Agencia de Información de Seguridad y Defensa, que para variar, también dirige Carlos Ramírez. Pues ese es el tema, Pepe Fuentes. Y también quiero mencionar, querido Ricardo, que en 2011 abrió su cuenta de Twitter. No sé si nos puede poner, querido productor, la cuenta de Twitter que abre Seguridad y Defensa. Esa la abrió en 2011. Y además no podemos olvidar que a pesar de tener más de una década publicando contenidos en dicha red social, pues la agencia que dirige este Carlos Ramírez, pues no ha conseguido llegar ni a los mil seguidores, querido Ricardo. Sí, pues no tiene ahí, ahí está la captura de pantalla y tiene exactamente 965 seguidores. Después del tiempo que dices, Pepe, o sea, estamos hablando de que, pues, tiene una década, como bien dices, una década, 11 años en realidad, más de una década. Y ahora, lo que me llama mucho la atención, Pepe Fuentes, muchas gracias a Bayron Cantoral por su aportación. Muchas gracias, Bayron. Te lo agradecemos profundamente porque esto nos ayuda muchísimo a continuar en este esfuerzo periodístico que no tiene que ver con el amarillismo, que no tiene que ver con el sensacionalismo, que no tiene que ver con la nota incluso del día, sino que estamos tratando de ir más a fondo para aportar datos duros y develar quién está ayudando a esa narrativa golpista contra el gobierno federal, contra la transformación, sea primera, sea segunda, sea tercera, sea cuarta transformación, pero están oponiéndose. ¿Y de dónde viene, no, Pepe? Claro, porque hay que recordar ahorita que tú diste a conocer esta entrevista, perdón, esta investigación, pues es un portal con vínculos a la CIA y al gobierno de los Estados Unidos, porque tú mencionas un dato muy bueno y que yo quiero señalar, querido Ricardo, que curiosamente a mí me llama poderosamente la atención y me pregunto, ¿por qué nos llevan hacia la agencia central de inteligencia que es la CIA por sus siglas en inglés? Y una que, como te lo decía antes de entrar al programa, que es muy poca conocida, que es la Agencia de Inteligencia de Defensa, DIA, que incluso una vez yo la mencioné y me trataron de corregir, decir, no es que es la CIA, no, es la DIA. Estados Unidos tiene 17 agencias de inteligencia, estas pertenecen al Consejo Nacional de Seguridad, no hay que olvidarlo. Y también a mí me llama mucho la atención, querido Ricardo, que esto nos lleve hacia la sección del Consejo Nacional de Seguridad del New York Times. No olvidemos el peso que tiene también el New York Times. Entonces, todos estos datos que tú fuiste concatenando, pues me llaman muchísimo la atención la atención, porque también quiero decir al público que este tipo de organizaciones son las encargadas de formular, de crear políticas civiles y de defensa. Entonces, ¿por qué tienen esta conexión? Y sobre todo, con información que tiene capacidad de inteligencia militar, sobre todo de gobiernos extranjeros. Yo me pregunto, querido Ricardo. Sí, tienes toda la razón. Ahora, tampoco hay que olvidar, público memorioso, Pepe, que otra de las funciones esenciales de esta agencia, que ha sido calificada y no sin razón de injerencista, es la recopilación y el análisis de inteligencia militar extranjera en cuanto a temas de política, economía, geografía, medicina y salud. Esta agencia, la DIA, como bien lo menciona Pepe Fuentes, trabaja además en estrecha relación con la CIA. ¿Pero qué creen público memorioso? Responden directamente al Departamento de Defensa de Estados Unidos. Y ojo, y hay que subrayarlo. Tienen una oficina, válgame, llamada Servicio Clandestino de Defensa, que se encarga de realizar actividades precisamente clandestinas y de espionaje en todo el mundo. ¿Qué tiene que ver? ¿De qué se trata Pepe Fuentes? ¿De qué estamos hablando? Yo te pregunto. ¿De periodismo o de una agencia de espionaje? ¿Una agencia de seguridad y de defensa? ¿Qué es lo que está haciendo Carlos Ramírez, Pepe Fuentes? Bueno, también hay que mencionar, porque te digo, me llama mucho la atención que al entrar, como tú lo mencionaste en el Espacio de Sin Censura, a la página de Facebook del Centro de Estudios Económicos, Políticos y Seguridad, que fue creada el 14 de marzo de 2021, los visitantes, ya sea nosotros, podemos encontrar, pues, muy rara, pero una extensa oferta de seminarios, diplomados, cursos y charlas magistrales sobre seguridad y defensa que casi la mayoría han sido partidas por Carlos Ramírez, que es un periodista, o sea, un periodista hablando de estos temas. O sea, no tiene nada que ver con las técnicas narrativas, ni con un curso de crónica, ni de reportaje, ni de periodismo de investigación, ni de edición gráfica, sino con qué, Pepe, ¿con qué? No, pues es que está, está utilizando temas de seguridad, y a mí me llama muy poderosamente la atención que manejen temas de seguridad, incluso también, pues, haga alusiones, pues, a estas agencias extranjeras, ¿no? Yo considero que es preocupante, sí es preocupante, querido Ricardo, porque también menciona el análisis de inteligencia política. A ver si podemos poner el propio tuit, el tuit donde, desde la cuenta del Centro de Estudios Económicos y Políticos, pues se da a conocer ese, digamos, ese listado de ofertas, exactamente este. O sea, vean, vean público memorioso, los temas, periodismo de seguridad, análisis de inteligencia política, bueno, la columna política y el ensayo político, bien, y la ciencia política, pero, o sea, los da, todo lo hace Carlos Ramírez, y, bueno, fíjate que, público memorioso, Pepe, fuimos a entrevistar a una fuente que trabajó con Carlos Ramírez en el periódico La Crisis, que justamente es el periódico que da, digamos, que termina su ciclo para dar origen a este nuevo independiente y nos dice que Carlos Ramírez, más que un periodista, desde hace mucho tiempo, desde hace décadas, se dedica a realizar una suerte de periodismo, de espionaje, y desde dónde lo hace, y esto llamó poderosísimamente mi atención, desde las cúpulas priistas a las que, por cierto, Carlos Ramírez tuvo acceso desde que era chamaco, desde que era niño, porque no hay que olvidar, Pepe Público memorioso, que el padre de Carlos Ramírez fue también un influyente priista, y de acuerdo con nuestra fuente, Carlos Ramírez ha ido desarrollando una serie de técnicas asociadas a la obtención encubierta de datos, pero, pero, ¿qué es eso, Pepe Fuentes? ¿Qué, qué, qué, de qué estamos hablando? Ya no estamos hablando de, de periodismo, ya estamos hablando de, de otra cosa, ¿no? Estamos hablando de, de penetración, de técnicas, de espionaje, ¿no, Pepe? Sí, y eso está violando la seguridad nacional de un país, prácticamente. Si en Estados Unidos se descubrera que un periodista, y bueno, sí, sí lo ha habido, que periodistas estén metidos en este tipo de temas de espionaje, y que estuvieran, por ejemplo, asociados con agencias de inteligencia rusa, pues estarían en la cárcel, porque eso es una violación a la seguridad nacional de un país. ¿Por qué quieren penetrar en un sistema de seguridad? ¿Porque quieren espiar al gobierno? Yo me lo pregunto, no sé si tú te lo preguntes, querido Ricardo. ¿Quieren espiar al gobierno? ¿Quieren dar información que le sirva a Estados Unidos? Porque hay que recordar que Estados Unidos, ahorita la administración que ahorita está, es una administración intervencionista. No hay que olvidarlo, es una administración intervencionista, y lo digo con todas sus letras. Y lo estamos viendo ahorita con el tema de Ucrania y de Rusia. O sea, vemos que Joe Biden es un presidente intervencionista y me llama mucho la atención que la última, bueno, una de las últimas publicaciones de este personaje, pues fue una, pues un seminario virtual sobre Estados Unidos y Biden, que fue en partida el 31 de mayo del año pasado. Exacto. Eso me llama mucho la atención y no es el único que tratan de abordar este tipo de temas y talaban a estos gobiernos, ¿no? Y sobre todo esta administración que hay en Estados Unidos. Y que además cobran en dólares, Pepe, además cobran en dólares. A ver si puedes regresar exactamente a esta imagen. O sea, vean público memorioso, la inscripción era 25 dólares, o sea, cobraba Carlos Ramírez en dólares, en dólares. Un seminario sobre Estados Unidos, un seminario sobre Biden, el ponente era, para no variar, Carlos Ramírez, cobran en dólares algo así, 25, que sería algo así como 500 pesos mexicanos, virtual la cosa, dura apenas un instante y ahí lo encontramos. O sea, hay una inscripción y bueno, ahora, por otro lado, este medio de comunicación que nace desde las huestes priistas, que tiene vínculos en temas de seguridad, pues bueno, también evadió al Instituto Mexicano del Seguro Social, porque estuvimos buscando y los portales relacionados con el Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad, aparecen banners, banners, o sea, anuncios publicitarios de Grupo Maya. Y aquí viene algo bien, bien sabroso, pero terrorífico, porque esta compañía que fue fundada en 2007 tiene sus instalaciones aquí en la Ciudad de México, en la calle de Durango 223, en la Colonia Roma, en la Alcaldía Cuauhtémoc, aquí ustedes están, estuvieron viendo la portada, está ahí el banner, aquí está, miren, vean, es la portada del indicador político y ahí está el anuncio, pero hay más, algo más espeluznante, tenemos la fotografía del pequeño edificio de apartamentos, pero Pepe, o sea, tú me puedes corregir, pero en esta foto, ahorita que nos la ponga Alexis, en la foto de esta casa, pues vemos a un, pues un elemento de seguridad, vemos ahí, y la gente dirá, bueno, a ver si tenemos la foto, Alexis, es la siguiente fotografía de las que te pasé, y entonces ahí está la, pues eso, el inmueble y aparece ahí el escudo del grupo Maya. Ahí está, ahí está, esto, o sea, hay un, un elemento de seguridad, y dirá el público, bueno, pues es una empresa de seguridad, sí, es una empresa de seguridad que de acuerdo a lo que dice en la página, se dedica a atender a los sectores públicos y privados en sus esferas de seguridad patrimonial y ejecutiva, dice, bueno, todo bien, pero lo que llama mucho la atención, Pepe Fuentes, Público, es que es la misma dirección donde tiene sus oficinas Carlos Ramírez, Carlos Ramírez tiene sus oficinas ahí, y entonces esto ya es delirante, es sumamente delirante porque ¿qué de Montre tiene que ver una agencia privada y a ver si ponemos aquella otra imagen, digamos que sería te saltas esta imagen Alexis y vas a la otra donde viene el arquero exactamente esto, dice, a ver, vean ustedes, o sea, aquí está la imagen, intentamos consultar la dirección de Carlos Ramírez y nos dice pues la presidencia es presidencia arroba mayaseguridad punto MX y decimos indicador político etcétera y entonces nos encontramos ahí el nombre de Carlos Javier Ramírez Hernández y yo estoy que digo carajo ¿qué pasó ahí Pepe Fuentes? ¿qué pasa? ¿por qué un periodista está operando o chambeando o escribiendo desde una empresa de seguridad porque está trabajando ahí? ¿de qué estamos hablando entonces Pepe Fuentes? y me llama la atención que además este este medio de comunicación este periódico por un lado recupera esa tradición infame y nefasta del periódico El Independiente de Raimundo Riva Palacio de Javier y por otro lado tiene la consigna porque así se ve en todas sus portadas de golpear al presidente López Obrador de golpear a la cuarta transformación de servir a los intereses de Estados Unidos con hipervínculos al a la CIA con hipervínculos a las agencias eh injerencistas estadounidenses yo estoy anonadado público Pepe Fuentes y yo también y también estoy enojado porque ahorita que mencionas el grupo maya yo quiero señalarle y señalarlo y decirle al público de los datos duros que el grupo maya ha recibido por adjudicación directa escúchese bien jugosos contratos en diferentes administraciones estatales y municipales público le pongo un ejemplo en Baja California ha sido contratada a través de los servicios estatales del estado de Baja California como proveedor de servicios de seguridad y vigilancia y no hay que olvidar que también esta empresa patrocinadora de este cuate de Carlos Ramírez ha estado envuelta en diferentes polémicas tenemos el caso en mayo del 2021 por ejemplo querido Ricardo a mí me da coraje esta información que nos brindaste sí no sin duda esos datos indignas sí indignas son datos duros a ver si nos regresamos una imagen Alexis y ponemos ahí exactamente esta y ahí puede ver usted público memorioso a ver si le hacemos un zoom y Grupo Maya que es la empresa de digamos la última empresa que aparece en este listado aparece ahí como proveedora y vemos ahí que le pagó el servicio estatal del estado de Baja California como proveedor de servicios de seguridad y vigilancia más de tres millones de pesos exactamente tres millones setenta y ocho mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos le paga a la empresa donde tiene el periodista Carlos Ramírez sus oficinas a la empresa que se anuncia en este medio de comunicación entonces parece parece que no es nada independiente el independiente ¿no? parece que no parece que no y ahora antes de de invitar a nuestro panelista para que nos platique un poco de qué va todo esto yo quiero decirle al público memorioso que el independiente de acuerdo al listado de colaboradores pues es una cuna de chayoteros priistas porque Carlos Ramírez ha llamado a engrosar las filas del independiente a varios a varios de sus viejos amigos priistas Roberto Vizcaíno Beto Tavira que por cierto trabaja en televisión azteca haciendo estas entrevistas dramáticas a Sara Lobera a César Cancino a Carlos Ramos Padilla y quién la cereza del pastel a Ricardo Alemán a Ricardo Alemán que pues bueno todos todo el público memorioso saben no solamente que ha sido señalado de recibir moches del PRI él y todos en todo este grupo sino que además pertenecen a una vieja generación de comunicadores ellos se llaman periodistas vinculados al poder político recordemos por ejemplo que Carlos Ramos Padilla uno de los columnistas que integran las filas de este desempolvado independiente ha sido uno de los periodistas consentidos de los regímenes priistas amigo cercano ya lo está usted viendo aquí en las imágenes de la dueña y directora del semanario siempre Beatriz Pagés y del exrector de la UNAM José Narro Robles pero usted ve ahí al fondo ve no solamente a Beatriz Pagés a Carlos Ramírez a José Narro sino que está el actual rector está ahí Graue Graue está allá al fondo entonces ¿de qué estamos hablando Pepe Fuentes? No estamos hablando de un personaje que trae una agenda definida que también tiene al lado personajes que incluso le han dicho por ejemplo el caso de Ricardo Alemán que maten al presidente no hay que olvidarlo en su publicación en Twitter que dicen que y lo publicó textualmente a John Lennon lo mató un fan en Versailles lo mató un fan a Selena la mató una fan a ver a qué hora Chairos ¿qué está dando a entender? Sí o sea es que este personaje es demencial Pepe Fuentes o sea este personaje es demencial ahí pues bueno ya está más que visto el tweet de Ricardo Alemán que lo escribió lo publicó y les hablan en su momento y que pues y propició que lo echaran a patadas precisamente de pues de algunas de sus chambas y con justa razón ya lo está usted viendo aquí ese es el tweet se acuerdan público memorioso y aún así y con todo este descarado Ricardo Alemán sostiene Pepe desde su portal de noticias la otra opinión que el diario que dirige su cuate su amigo Carlos Ramírez no pretende tomar partido dice o polarizar sino que busca ejercer un periodismo de análisis de opinión de especialistas y quiere nos dice Alemán que el lector conozca todas las facetas de los principales temas de la agenda nacional lo publicó en en su portal de noticias a ver si ponemos la siguiente imagen ahí está esta imagen lo publicó con bombo y platillo Pepe Fuentes o sea exultante Ricardo Alemán de chambear en el nuevo independiente de trabajar en este medio de comunicación que tiene las oficinas del director en una agencia de seguridad donde hay gente armada hay esconcias hay armas ¿qué tal Pepe Fuentes? impresionante investigación querido Ricardo como siempre con datos duros nada de inferencias como lo han hecho otras investigaciones como latinos que puras inferencias pero este tipo de investigaciones querido Ricardo sirven para desnudar ese golpe yo no le llamaría blando querido Ricardo porque yo si considero que esto forma parte de un golpe pero no es un golpe blando yo considero que es que es un golpe a través de instituciones porque también lo veo es un golpe multidimensional pues es un golpe que están buscando varias formas a través de de los extranjeros yo lo calificaría como 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 una guerra judicial porque también lo están utilizando así estamos viendo también que están utilizando este el poder judicial pero también están utilizando otro tipo de instancias y optan por la seguridad y eso lo han hecho mucho en América Latina yo creo que estamos viviendo como un 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 como un como un golpe de estado judicial pero también apoyado por estas agencias porque no hay que olvidar que estas agencias han apoyado a los loafers en América Latina en el caso de Cristina en el caso de Rafael Correa creo que estamos viendo más un golpe de eso más que un golpe blando creo que es un como un golpe más complejo porque ya estamos metiendo la cuestión de seguridad entonces es una herramienta muy delicada que creo querido Ricardo que esta investigación se tiene que llevar a la mañanera se tiene que llevar se tiene que preguntar al presidente en vez de preguntarle otro otro tipo de 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 cuestionamientos como que le van a traer los reyes magos yo creo que le debemos de preguntar presidente ¿está esta información? ¿cuál es su opinión? porque se está cocinando algo y me llama mucho la atención que si concatenamos a todos estos personajes llegamos a uno principal que es el PRI y nos podemos ir un poco más arriba pero bueno ya para no extenderme querido Ricardo ya para hablar con nuestro invitado así es querido Pepe Fuentes pues tienes toda la razón camina como corrupto parece corrupto sin duda es corrupto y bueno para platicar con nosotros sobre este tema en particular me da muchísimo gusto saludar ya tenía tiempo que no nos veíamos a el maestro pues Gerardo Villegas Gerardo Villegas ¿cómo estás? ¿cómo te va? Muy bien muy bien querido Ricardo Pepe pues felicitaciones por esta investigación que es muy reveladora efectivamente con datos duros y sin embargo yo pienso que es el reciclaje de la chatarra periodística pero más allá de los de los chayoteros millonarios sino que por ejemplo en el caso de Ricardo Alemán independientemente de que haya tenido una carrera en la que se sigue ostentando como fundador de la jornada y el universal y excelsior pues ya finalmente es una chatarra es decir si está financiado efectivamente este proyecto por agencias internacionales como lo han anunciado y entre otras cosas recordemos también y están los datos duros en regeneración que Denise Dresser pues efectivamente no es otra cosa más que un agente de la CIA y este golpe en ese sentido es un golpe cibernético pero es un golpe cibernético que va a llegar a las conciencias de la clase media y clase media alta pero el pueblo efectivamente pues no tiene acceso a ese tipo de información y precisamente hay que divulgarlo mi querido Ricardo Pepe Gerardo Villegas te imaginabas tú eres un un hombre que ha recorrido varias redacciones varios medios de comunicación pero te imaginabas que tú compras un periódico y dices bueno voy a a informarme y compras el independiente o en su momento la crisis o alguno de estos de Carlos Ramírez y no te imaginabas o no lo sé porque yo no francamente no que Carlos Ramírez tiene sus oficinas en una agencia de seguridad privada pero que además imparte cursos yo diría que de espionaje periodístico y entonces ¿en qué se convierte ese periódico donde tú digamos cándidamente el público en general está tratando de informarse pero que hay todos estos entretelones todos estos intereses de parte de Carlos Ramírez ¿qué nos dices de este personaje? porque durante un tiempo y durante una época fue un periodista que se que tenía cierta influencia por lo menos en el ámbito político ¿no? Gerardo es como una especie de Steve Bannon recordemos que él fue el que la campaña de Donald Trump que por cierto Steve Bannon ahora sí que fue baneado de Twitter y su empresa ya no existe y está en prisión porque se dedicaron efectivamente al hackeo de cuentas y a crear granjas de bots para que el propio Trump y a través también del propio Facebook y Google se influyera sobre el voto de los ciudadanos que Donald Trump en ese sentido pues llegó a ganar este hombre lo que está pretendiendo es convertirse en una especie de Steve Bannon pero hay que recordar algo si tú pones una empresa de seguridad en ese sentido armada tienes que tener un aval de la Secretaría de Gobernación entonces hay un funcionario en la Secretaría de Gobernación que le ha dado el aval porque seguramente están legalizados ahora bien ¿dónde está el documento que avala que la gente que trabaja para ese señor en el aspecto de seguridad esté armada? eso ahí hay que buscar qué funcionario le dio el aval en qué año y a través de qué tipo de condiciones y a través de transparencia se puede encontrar el contrato y entre otras cosas pues también saber la ruta del dinero y evidentemente es que también fíjate que yo en ese sentido creo que también estamos atados porque transparencia no necesariamente transparenta está obedeciendo también a otros intereses y yo lo padezco particularmente Pepe Fuentes porque cuando yo he dedicado a hacer investigaciones pues me topo con que a veces me llegan por otras fuentes por otras rutas ciertos contratos que transparencia me informa que no existe que no hay entonces en cierta investigación que tenía que ver con el exdirector de Letras Libres Fernando García Ramírez y su esposa Laura Emilia Pacheco transparencia me informó que no tenían esos contratos y los encontré por otras rutas entonces no podemos fiarnos o si Pepe Fuentes Gerardo de transparencia no no para nada maestro es que están blindados es decir por ejemplo en el caso del calderonato él mismo se blindó a sí mismo respecto a cierto tipo a través de la Suprema Corte de Justicia para el veredicto de la de la de la tragedia de la ABC entonces todo esto viene está concatenado a través del Poder Judicial que sigue contando con los mismos magistrados y con los mismos ministros la mayor parte de ellos que vienen del antiguo régimen y retomando un poco el asunto del INE recordemos quien fue el primer el primer consejero presidente fue nada más y nada menos que Fernando Gutiérrez Barrios o sea un asesino casi casi como un Videla mexicano estuvo Patrocinio González le decían latrocinio entonces estamos hablando de que las instituciones que existen actualmente siguen infiltradas con ese tipo de 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 ideología con ese tipo de status quo y lo que no quieren es soltar efectivamente el poder ¿por qué? porque se acostumbraron durante 40 años si no es que más a ostentarlo y a enriquecerse a través de ello fundamentalmente a través de la corrupción y en este caso ya coludidos con gobiernos extranjeros pero qué tal que nos digan a nosotros que somos este pro-iranís pro-sirios pro-rusos que han baneado gente de Facebook y de Twitter porque estamos reproduciendo información que no le conviene a Occidente es decir nosotros seguimos occidentalizados y sobre todo también la llamada de atención que es el presidente contra el parlamento europeo por favor ¿por qué no se manifestan? ¿por qué si dejan entrar a todos los ucranianos y los abrazan y dijeron que vengan a México y que queremos muchos cuando en Siria y cuando la guerra en Irak y que la guerra en Irán que era una guerra occidental fundamentalmente energética ¿por qué no? ¿por qué no hubo la misma respuesta? ¿por qué? porque seguimos colonizados en el aspecto tanto ideológico como económico y ahora en este caso pues es un asunto una guerra un golpe cibernético ¿por qué todo el mundo celebró la primavera árabe? ahora van a decir la primavera latinoamericana la primavera mexicana ¿a través de quién? de Claudio X y sus secuaces entonces bueno yo te voy a decir ¿por qué Gerardo? yo te voy a decir ¿por qué? porque también dentro del gremio periodístico ya está hay un estado de putrefacción tal que en la mañanera está preguntando por ejemplo Bruno Oro ¿qué se puede hacer? y no lo sabe el gobierno federal y viene relacionado porque yo todos los días veo en la mañanera y la mayoría de las preguntas que son preguntas como señor y perdón por lo que voy a decir pero señor presidente de todos los mexicanos y no sé qué tantas tonterías pues bueno traen ahí una agenda una agenda que yo no me atrevería a calificar de agenda periodística son preguntas que quién sabe de dónde vendrán si vendrán de una loca cabeza de una cabeza distraída o tendrán otro curso pero ¿qué se puede hacer? compartir esta información Bruno Oro público memorioso compartirla difundirla para que llegue a oídos del presidente porque se están difundiendo notitas chocarreras jocosas el presidente plantea un tema y entonces le buscan para estar en concordancia con lo que dice el presidente o con lo que plantea y entonces poder subir el número de seguidores pero no están haciendo estas investigaciones porque no está en tendencia entonces no forma parte de las cosas que yo quiero preguntar porque yo quiero ser protagónico y que tenía que ver con lo que estábamos planteando al principio no les importa un cacahuata el periodismo les importa el protagonismo sí Pepe pero perdón que te interrumpa querido Ricardo este tema es fundamental porque no sé qué opinen ustedes pero es un tema que está violando la seguridad nacional de un país a final de cuentas maestro Villegas usted cree que si se está violando la seguridad nacional de un país que está en riesgo que López Obrador sea derogado y sobre todo y mira independientemente ya vimos lo que pasó con Evo Morales lo presenciamos hace unos años como como fue un golpe realmente fue un golpe de estado que la señora Áñez incluso sus ministros subieron hasta con un crucifijo y había un elemento completamente racista en ese aspecto ¿por qué? porque ahora la guerra ya no como siempre lo ha sido es un asunto energético lo que está ocurriendo en Rusia y Ucrania es porque quien está surtiendo de gas a Europa proviene de allí ¿por qué? ¿por qué no pudieron derrocar a Maduro? ¿por qué? porque finalmente sí tuvo la seguridad y su pueblo efectivamente de defender su soberanía en este aspecto lo que está ocurriendo además de lo que bien dices tú Pepe querido es que sí hay un asunto de seguridad nacional pero también se está violando la soberanía pero la soberanía no solamente se va a violar con un ejército viniendo a invadir sino es a través de la guerra cibernética y vuelvo a repetirles ¿cómo fue derrocado? fueron derrocados varios países africanos Egipto Libia fue a través efectivamente de la guerra cibernética entonces estamos hablando de un nivel de guerra ya diferente y por ejemplo si nosotros que somos de clase media baja o los que tenemos acceso a internet no estamos efectivamente documentados porque también los gobiernos anteriores se encargaron de que la gente no tuviera conciencia pues entonces nos vamos con la finta veamos las noticias o sea la agenda setting sigue funcionando todo mundo dice exactamente lo mismo y si revisamos lo que publica Azteca Televisa y Multimedios es pura nota roja de que este país está ensangrentado de que haya ejecuciones pero ni siquiera le llegamos a los talones al calderonato en ese sentido entonces es una violación más bien de la soberanía pero ya en otro sentido no tanto físicamente sino más bien cibernética querido Ricardo pero maestro Villegas y querido Ricardo es que no nada más son los medios de comunicación corporativos sino también ya los algunos independientes que dicen que están investigando no están tratando estos temas como yo considero que como dice Ricardo a veces buscan por ejemplo lo que hay en tendencia y lo que está de moda ahorita por ejemplo Loret y los madrazos pero no checan estos temas no investigan y yo creo que si es delicado que un periodista bueno según un periodista se esté compartiendo de esta manera y que tenga un estrecho vínculo con un sector de seguridad o sea a mí me llama por eso mi llamamiento Pepe público memorioso Gerardo a brindarle instrumentos a la población ya en general o sea porque yo estoy también desencantado de muchas personalidades que se dicen periodistas y no lo son entonces por eso les he dado tratado de decir hay que ir por acá hay que ir por allá porque se necesita de la transformación pero en general que no nos estemos esperando a la dieta informativa que nos da tal o cual personaje siguiendo vaya a saber usted que agenda aquí estamos hablando de otra cosa estamos hablando de transformar el país pero todos con la ayuda de todos o sea yo me pregunto por ejemplo qué onda con el parlamento europeo y a mí me parece que los analistas tienen dos dedos de frente y miren nada más cuántos tengo yo y no he entendido por qué a nadie se le ocurrió ver la maldita sesión del parlamento europeo y decir que el orador principal fue Leopoldo Gómez no a nadie se le ha ocurrido porque están viendo las jodidas tendencias y este personaje de este eurodiputado es Leopoldo Ernesto López o sea no se les ha no se les ha ocurrido ver es el principal es el partido popular es gente de Rajoy y está el cuñado de Rajoy ahí pero nadie entra al video de la sesión en el parlamento europeo porque les importa como dice Pepe Fuentes y perdón por el exabrupto pero la jodida tendencia del momento si eso es lo que les interesa hay que darle una respuesta al parlamento europeo si y como se le va a dar categóricamente desnudando también no solamente a Loreto que ya está pero encuerado sino desnudando también a estos personajes que están operando desde Europa y les digo algo público memorioso mañana en regeneración que publico el perfil de varios de estos eurodiputados y con y como lo hago con datos duros con contratos con fotografías con seguimiento no estoy yo rascándome el ombligo y me voy a tomar una selfie aquí quiero quedar bien en la tendencia y ganar yo 10 seguidores 20 seguidores no yo no estoy aquí para eso soy viejo para eso estoy en otra cosa estoy tratando de transformar porque Gerardo Villegas tú sabes perfectamente que padecimos en el ámbito cultural el caudillismo de Krause Héctor Aguilar Camín la permanencia de 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 nexos de letras libres de todo tomado la casa tomada no había becas para para nosotros y compañeros ni intercambios culturales no había becas de de jóvenes creadores en su momento ni becas del sistema nacional de creadores de arte no había cursos que pudiéramos dar o tomar en el instituto nacional de bellas artes porque estaba ahí Consuelo Saiza o Rafael Tobari de Teresa el PRIAN entonces yo tengo la convicción público memorioso de ir a fondo y desnudar dentro de del tiempo que me reste de vida a esta bola de corruptos sean quien sea y si encuentro corrupción en gente que de pronto diga no es que yo soy amiga de la cuarta transformación los voy a exhibir como exhibí en su momento a Germán Martínez y ya ven como resultó como he exhibido a tanta gente que se mete que se infiltra a Morena o a López Obradorismo o a la cuarta transformación no aquí se trata de otra cosa y bueno me corto aquí para que ustedes cierren porque ya me puse temperamental Pepe con mucha razón con mucha razón porque hay muchos temas que son muy importantes como tú ya lo mencionaste sobre el los diputados que integran el parlamento europeo que hay cada fichita hay que recordar también que hay mucho representante de las empresas energéticas tanto españolas que son las que están siendo perjudicadas por la reforma energética y también este golpe querido Ricardo se debe a que México no accedió a entrar el juego sucio que está orquestando la Unión Europea junto con Estados Unidos que son las sanciones México decidió no meterse en ese asunto y esos eurodiputados son los que están apoyando las sanciones y también están apoyando que se esté armando los ucranianos y que el parlamento europeo ha sido el que ha reconocido como Juan Guaidó como el presidente encargado en Venezuela también reconocieron a la presidenta de facto de Bolivia y etcétera y también hay que recordar que se han hecho de la vista pues sí se han visto de la vista gorda sobre el tema del batallón en Ucrania o sea estos personajes tienen intereses oscuros y también son financiados y ahí están los datos duros yo lo publiqué en un artículo el año antepasado que están financiados por empresarios por megaespeculadores financieros y uno de ellos pues ya saben quién es uno que suena mucho en los medios de comunicación que George Soros está financiado estos eurodiputados por estos personajes entonces hay que señalarlo y con qué cierra maestro Villegas y también dónde podemos seguirlo bueno además de George Soros recordemos que por ejemplo el presidente de de Francia Macron él él es banquero de la familia Roche es decir estamos hablando de esa oligarquía diabólica que proviene incluso desde la época de los Rockefeller y entonces todos están buscando la forma así a manera de goteo como decía Michel Thuniel con una clepsidra volver a recuperar ese territorio porque el el continente americano además de África y la parte de 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 Medio Oriente es la parte energética más importante que hay porque los gringos no tienen petróleo es más la guerra contra Irak no fue por por este la invasión no fue por por las armas de destrucción y asesinaron de una manera brutal sin un tipo de juicio aunque sea en la haya a a Saddam Hussein a Irán no lo han tocado ¿por qué? porque tiene energía nuclear misma que le dieron los gringos en ese sentido sí yo coincido con Ricardo en esos exabruptos peluznantes pero para eso existimos este tipo de medios para que la población sepa que realmente la narrativa oficial y no solamente la oficial que se daba antes aquí en el neoliberalismo sino la internacional de derecha sigue permeando los medios de comunicación si no es ¿por qué finalmente Google y YouTube de pronto banean y quitan videos? ¿por qué? porque la gente está diciendo realmente lo que lo que es ¿por qué Enrique Krause encabezó la censura contra el maestro Jalife sin embargo Jalife sigue allí ¿por qué? ¿por qué? porque hay gente que se lo escucha pero eso tiene que llegar más allá de un periódico lo voy a decir como dice el compañero de Sin Censura Toño Ruiz Pedorro como el nuevo periódico donde está Ricardo Alemán o Larvario Revista etcétera tenemos nuestra misión en ese sentido es informar y esclarecer y sobre todo compartir el conocimiento que los años en el caso mío que tenemos 51 años en el caso de Ricardo que es muchísimo más joven tiene como 28 compartirlo con el público ahora si bien como dice Ricardo memorioso entonces esa es la visión con la que nosotros tenemos como más bien como comunicadores porque en ese sentido por ejemplo yo no estudié periodismo yo soy politólogo pero no ir a la a la mañanera a lucirse y o a dar este oiga es que mi perro se murió que hago señor presidente no pues es que se está hablando de de Lev Tolstoy y no no le hacen caso al presidente ahorita tú estás hablando de Michel Tournier y entonces si le dices eso a los periodistas de la mañanera a la mayoría no a todos ya hemos hablado de Nancy Flores y de otros casos también porque los hay también los hay pero son pocos en realidad ahorita está citando a Michel Tournier y la gente a lo mejor dice ah sí viernes son los limpos del pacífico no y le entra ahí o sea una maravilla Michel Tournier pero estos no están en otro rollo están en otro boleto y no les importa ir a fondo nos está diciendo Ricardo Esparza caiga quien caiga sí y nos está diciendo también el público nos dice Ricardo Sevilla muchos youtubers están buscando jalar agua a su molino no hacen análisis quieren vivir del dinero que se les deja en youtube y suena espeluznante pero es lamentablemente la verdad están pensando en otra cosa nos dice Tania Karim claro estoy atento de dependencias hablo por mí y paso desapercibido temas tan importantes como el abordador el día de hoy de verdad gracias por la información ahora estoy aquí y bueno nosotros vamos a seguir y mañana vamos a desnudar algunos de estos eurodiputados y nos vamos a mí me ha chocado tanto este asunto de las inferencias es que el parlamento europeo sigue intereses oscuros es que el parlamento está equivocado es que el parlamento los eurodiputados esto y lo otro hay que aportar datos duros nombre y apellido corruptelas que han protagonizado no nos podemos quedar en la superficie y decir yo creo yo opino yo intuyo a mí me parece no ¿quién es este parlamento europeo? ¿quiénes son esos eurodiputados que están denostando desde la tribuna del parlamento europeo a México? ¿y por qué lo están haciendo? ¿quién es Leopoldo López el eurodiputado que abrió la sesión del pasado 10 de marzo solicitando que se garantice la protección de periodistas y activistas en México hay que ver quién es este empresario y político venezolano al cual Rajoy le dio la nacionalidad española como Enrique Krause se los vamos a poner y se los vamos a poner con datos duros y bueno pues ya nos vamos Pepe Fuentes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!